¡Juega y aprende! ¿Cuál es la escultura en la que se basó la construcción de la Virgen del Panecillo? Virgen de Legarda La escultura gigante de aluminio se basó en la Virgen de Legarda. Bernardo de Legarda fue uno de los artistas más destacados que formaron parte de la escuela quiteña. La Virgen del Panecillo es uno de los sitios turísticos más importantes de la capital. Cuenta con un museo donde se explica la historia de su construcción y tiene un mirador con una vista de 180 grados a la carita de Dios. Participa con nosotros, escríbenos al Facebook del Ministerio de Educación y visitaremos tu colegio con Juega y Aprende. ¡Gracias!